Ya para finalizar la jornada termina Joaquín Reina, es ingeniero químico de la Universidad de Oriente de Cuba y doctor ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña, director del departamento de IMAD desde la empresa medioambiental Herrera Holding Barcelona en 2000, desarrolla varios proyectos pioneros en el uso y aplicación de biogás y tratamiento de residuos, cuenta con más de 75 publicaciones técnicas, tanto en revistas nacionales como internacionales. Buenas tardes, me toca cerrar estas chaslas que hemos tenido, que las hallo muy importantes. Primero agradecer a Agua de Valencia que nos permitan hacer esta chasla sobre el tema de la necesidad de la limpieza de biogás. El título que les he presentado es Limpieza y Acondicionamiento del Biogás, una necesidad para un óptimo funcionamiento de los sistemas de cogeneración, que no es más que una llamada de atención a aquellos productores de biogás que quieren usar un sistema de cogeneración, pero que para ello se requiere la limpieza. Se requiere la limpieza no solamente para que estos sistemas de cogeneración funcionen adecuadamente, sino también para que sus emisiones cumplan con las emisiones de vertido de gases de escape a la atmósfera. Bueno, este es el índice que le propongo, la problemática, la tecnología para la limpieza, donde veremos un conjunto de conceptos que quizás todos lo conozcan, por eso intentaré ser bastante breve, pues tengo el tren a las 6 y 45 de salida. Veremos los modelos tecnológicos en la limpieza de biogás, los típicos que suelen usarse. Un caso práctico que es la tecnología que nosotros hemos desarrollado, que no es más que una combinación de operaciones y una invitación al curso de biogás que impartimos, en este sentido, que ya va por la decimoquinta edición y que la cuarta edición lo ha convertido en un curso con carácter internacional, puesto que ya se ha impartido en la red mexicana de bioenergía. Bueno, ¿cuál es la problemática? La problemática es que lo que hemos hablado aquí, hay una forma de lo que es gestión, minimización y tratamiento de residuos, que es la vía de biodigestión o gasificación biológica, que produce un gas. Ese gas tiene la característica de ser un combustible y este combustible actualmente se presenta como el sustituto principal de gas natural, que podemos utilizarlo para producir energía eléctrica, por un lado, o lo podemos usar también como sustituto, propiamente dicho, del gas natural, para introducirlo en la red o combustible para coche. Pero para ello, el biogás tiene que limpiarse, porque si no se limpia, pasa esto. En los sistemas de cogeneración, si tiene sílice, pues daña a todos los motores. El sistema de recuperación de calor también, que se utiliza para los calentamientos de los reactores, también sufre, ya sea por la disposición de sílice, ya sea también por el efecto del sulfuro de hidrógeno. Y los sistemas auxiliares, como apagallamas, que son recomendables usar antes de motores, antes de antorcha, antes de soplantes, pues también sufren. Por ello, para que el balance económico al final resulte realmente real, valga la redundancia, y sea beneficioso, hay que limpiar el biogás, porque si no, los costes operativos se disparan. Y el balance que se había hecho preliminarmente no coincide con el balance real. Bueno, veamos algunos conceptos básicos que son necesarios para esto y que forman también parte del curso. Hay dos grupos a la hora de ver el biogás. Los procesistas, los que desarrollan los trabajos de generación, cogeneración, gasificación, en este caso, de la materia orgánica, ven al biogás como el gas procedente del proceso de digestión anaerobia, y por tanto, ellos inciden principalmente en lo que es la optimización para maximizar la producción de biogás o maximizar la producción de metano. Sin embargo, nosotros, la parte técnica, que somos los usuarios, lo vemos como debe de ser para nosotros. Es un gas multicomponente, tanto en su composición básica, que la tenemos aquí, como en sus componentes perjudiciales. Y esto es lo que da, entonces, la necesidad de la limpieza, eliminar todos los componentes perjudiciales, que son estos que acompañan al biogás. Y si se quiere utilizar como sustituto del gas natural, entonces hay que reducir la concentración de CO2 que lleva este biogás, que es característico y forma, es uno de sus componentes elementales. Actualmente, pues, podemos ver dos tipos de biogás. El biogás de los sistemas naturales o no controlados, que para entenderlo, se dice que hay que hacer arte con la ciencia, porque aquí se mezclan un conjunto de procesos, formas, etcétera, etcétera, e inciden muchos factores. Y los sistemas controlados, que es sobre los sistemas que actualmente, es decir, sobre lo que ha basado toda esta jornada de digestión y codigestión de lodos. Y, bueno, el de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, dentro del sistema controlado, que aquí todo está controlado, ya hemos visto que no se escapa nada. No se escapa nada, ya acá el colega habló de cómo hacer una buena paella, pues aquí también, es decir, para hacer un buen biogás hay que tener todos estos sistemas bien controlados. Y uno de los más característicos de los sistemas controlados es el de aguas residuales, que se caracteriza generalmente por la presencia de silo sano, la presencia de sulfuro de hidrógeno, a veces amoníaco, espumas, partículas, sedimentos. Es decir, este es uno en sí, comparado también con el de vertedero, uno de los más complejos. Aquí tienen, por ejemplo, una tabla de la composición típica de los diferentes tipos de biogás que se producen, bien, ya sean de sistema controlado, como es el de controlado, que tenemos los agrícolas, los de depuradora, los residuos industriales, los de forzus, fracción orgánica de los residuos urbanos y, por último, los vertederos. Hay que ver en su composición, pues tienen también las diferencias que hay en este caso en composición en cuanto al tipo de producción. Unos conceptos que nosotros manejamos es, por ejemplo, limpieza cleaning, que es la eliminación parcial o total de todos los componentes prejudiciales en dependencia de su uso o aplicación. El acondicionamiento, que no es más que dar el grado de limpieza, humedad, temperatura y presión requerida para su futura aplicación y que esto nos lo da, básicamente, tanto la producción como el usuario final, que será, en este caso, un sistema de cogeneración y el enriquecimiento, el upgrading, que es elevar el porcentaje en metano hasta valores similares al gas natural, que quiere decir PSI constante y elevado. ¿Qué componentes se deben eliminar y por qué? Bueno, básicamente estos son los cinco componentes que se deben eliminar. El vapor de agua reduce drásticamente el PSI, bien, así como facilita la formación de ácido corrosivo, partan que el condensado de este vapor que se genera es un condensado ácido, por tanto, este condensado, si entra a los motores, también produce oxidación. Los hidrocarburos, que hay dos tipos, los pesados y los halogenados. Los halogenados van, aquellos que tienen cloro y flúor, producen oxidación, mientras que los pesados son, producen retardo, pueden producir retardo en el funcionamiento del motor o pueden, también son los consaltes de la formación de aldeídos en los gases de escape de los motores. Los silozanos, que ya lo hemos visto, que todos lo conocen, por la presencia de sílice, los daños que producen, las espumas, sedimentos y partículas que producen hasta cogentubería, equipos y el equipo y mal funcionamiento de los sistemas de medición y cogeneración. La necesidad de la limpieza la tenéis aquí resumida en gran medida. Un óptimo funcionamiento de las máquinas motoras, turbina, caldera, motores, pila de combustible, los vehículos también, reducción de los costes de mantenimiento por reparación y cambios de aceite de las máquinas, una vida útil prolongada de las máquinas y equipos utilizados para el bombeo, extracción y compresión, porque son otras máquinas que constituyen el corazón de estos sistemas de limpieza y que si estos sistemas de captación y limpieza no le dan la energía necesaria al biogás para que circule a través de todo el sistema, pues mal vamos, porque no llegarían, porque generalmente la presión con la que se desarrolla, con que se produce este biogás no supera, en muchos casos, los 20 milibares. Entonces, una mejora en las emisiones de los gases de escape, que esto no se puede olvidar de las máquinas motoras y evitar concentraciones tóxicas al ser humano, porque no debemos olvidar que quien maneja todas estas instalaciones son seres humanos y uno de los componentes de mayor incidencia en la toxicidad es el sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno debe mantenerse por unos límites los más bajos posibles para evitar que el operario, por cualquier fuga, cualquier detalle, cualquier mal funcionamiento, pues se vea expuesto a este tipo de toxicidad por la presencia de sulfuro de hidrógeno y que es característico en todos los sistemas, generalmente en todos los sistemas de producción de biogás controlado y principalmente en la producción, en el tratamiento de los lodos. ¿Qué métodos de limpieza existen? Bueno, los específicos, que son aquellos que van a reducir, en este caso, un componente específico, ya sea vapor de agua o sulfuro de hidrógeno, aquí tienen algunos ejemplos, lo general o el general, que por lo general es el carbón activo, bien, al ser general tiene la ventaja de ser general que lo atrapa todo, pero tiene la ventaja que como se usa para la limpieza, hay que tratar de acondicionar el biogás para que solamente, y para que el valor económico de esto, es decir, para que la vida económica útil de este carbón sea rentable, pues sencillamente hay que tratar de dejarlo para que él solamente elimine el componente de mayor peligrosidad o de mayor incidencia en ruptura de los equipos de cogeneración. Y el método combinado, que es un método que es usual, es el método que nosotros desarrollamos y que venimos aplicando, que es, por ejemplo, el método de deshumidificación más carbón activo o de desulfuración más enfriamiento. ¿Qué técnica de eliminación tenemos en el caso de vapor de agua? Tenemos los métodos de condensación que van dedicados principalmente a eliminar sobresaturación y parte de la saturación, separadores de gota, hidrociclones, potes de condensado, sellos de agua y los métodos de secado que van a disminuir lo que es la humedad absoluta o el contenido en agua real o la humedad relativa, que son el enfriamiento, la absorción en silica gel y glicol y, en este caso, el calentamiento de la corriente de biogás, que lo que hace es reducir la humedad relativa de forma tal de que se aleje lo más posible el biogás de lo que se conoce como punto de rocío, es decir, para que en ningún momento haya condensación, principalmente a la entrada del carbón activo. El carbón activo es muy ávido a absorber la humedad y, por tanto, hay que, a la hora de entrar este biogás al carbón activo, hay que tratar de que esté lo más alejado posible de este punto de rocío. ¿Para qué? Para darle mejor prestación a lo que es el… y durabilidad al carbón activo. En sulfuro de hidrógeno, bueno, tenemos los métodos en origen que ya de cierta medida se han visto aquí, dosificación de cloruro de hierro, inyección de aire para tratamientos previos del lodo con algunas mezclas y los métodos en línea que también son estos que tenemos aquí, el óxido de hierro, pele de madera impregnado en óxido de hierro, pele propiamente dicho de óxido de hierro, carbón activo impregnado o catalítico, lavado en agua a presión, celesol entre unos o lavado con hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, etcétera, etcétera. Y los biolavadores, los bioscrubles también que actualmente, bueno, se aplican y están en funcionamiento en diferentes edades. Y los métodos de eliminación de silo sano, pues tenemos la refrigeración hasta 4 grados Celsius para una eliminación, digamos, parcial. Generalmente con este enfriamiento hasta 4 grados, lo que mayormente se eliminan son los silo sanos del tipo D. Existen dos tipos de silo sanos, los lineales y los no lineales, o cíclicos, los cíclicos tipo D, los lineales tipo L. Bien, en este caso por refrigeración generalmente se eliminan hasta 4 grados, se eliminan los tipo D. Su enfriamiento está a menos 25, donde se eliminan, se pueden eliminar hasta el 90%, es decir, casi todos los silo sanos. Absorción en carbón activo, que es uno de los más aplicados, la absorción en sílica gel. El sistema de membrana, pero que el sistema de membrana no da los mismos rendimientos ni las mismas eficacias que el carbón activo. El lavado con hidrocarburos y la combinación de técnicas, que es la que nosotros aplicamos y que hasta ahora es una de las tecnologías que está dando buenos rendimientos, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista de eliminación de silo sano. En nuestro caso, la parte componente de una instalación de limpieza, pues tiene dos partes fundamentales, que son la parte de sumidificación, lo que se conoce como secado del biogás, eliminar, bajar toda la humedad y con ello también eliminar parte de los hidrocarburos, tanto pesados como halogenados, formado por potes de condensado, intercambiador de calor, máquinas de refrigeración y el sistema como tal de limpieza, que son los filtros de carbón activo, el sistema de membrana o los lavadores o bio-scraber, por decirlo así, eliminación de los componentes indeseables, el sulfuro de hidrógeno, silo sano, hidrocarburos, etcétera. Ahora vamos a ver algo que es relativamente nuevo quizá para todo y es una teoría que nosotros venimos desarrollando, dada la experiencia que ya llevamos casi más de 20 años, digamos, en el tema de lo que es la limpieza de gases y principalmente en lo que es la limpieza de biogás. Bien, los conceptos de tecnología, todo el mundo conoce lo que es la tecnología, bien, es un conjunto de equipos y condiciones de operación que son necesarias para la transformación de una materia prima en un producto deseado o para darle cierta cualidad o calidad a un producto para su futura aplicación y los modelos es la disposición que tienen los equipos o la tecnología dentro de una industria. Pues aquí, por ejemplo, tenemos el modelo que uno de los que más se aplica, uno de los que se aplica, perdón, en el caso de la EDOR, son los modelos en la línea de baja presión que son cuando el sistema de limpieza, bien, todo el sistema de limpieza se ubica entre lo que es el gasómetro y el del digestor. Decimos de baja presión porque la presión generalmente aquí no se requiere que sean presiones por encima de los 100 milibares. Bien, estamos hablando, ante todo, siempre vamos a hablar de baja presión porque estos sistemas son de baja presión es todo. Si estamos hablando de orden de milibares, no de bares, bien. Entonces, pues, todo el sistema de limpieza se coloca, en este caso, entre estos dos equipos. ¿Qué ventaja tiene? Que el biogás que llega al, ¿cómo se llama? El biogás que lleva al gasómetro es un gas limpio. Ahí no hay ningún problema. Luego el gasómetro lo que hace es la distribución de este gas hacia el sistema de cogeneración. Claro que previamente se ha requerido una desulfuración en origen, bien, por cualquier método, una desulfuración en origen en el digestor, bien, de este sulfuro de hidrógeno. No olviden que en el caso de la sédara, una de las características es que aparece el sulfuro de hidrógeno. Y, por tanto, hay que eliminarlo desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de la toxicidad que puede crear en la instalación y lo que es la operación de los operarios. Bien. Entonces, bueno, este es el modelo. Y este es, por ejemplo, un caso práctico de una planta que le desarrollamos para el grupo ACCIONA en la depuradora de los Tajo, San José de Costa Rica, bien. Esta planta tiene una capacidad de 500 metros cúbicos a la hora. Allí hacían una desulfuración en el biodigestor, inyectando cloruro férrico. Por tanto, lo único que teníamos que eliminar era humedad, silosanos e hidrocarburos halogenados que tenían. Bien. La tecnología cuenta con esta parte que es de aquí, que es la parte, por ejemplo, de deshumidificación, que cuenta con varios métodos de secado del biogás, que son potes de condensado, el sistema de enfriamiento, intercambio térmico y un separador de humedad. Luego, lo que era el sistema de bombeo. Con el sistema de bombeo, como el gas entra limpio, entra limpio y, además, frío, al aumentar… Bien, pues, así. Lo que hacemos con esto, además de darle presión, como con la presión aumenta la temperatura, disminuye la humedad relativa y garantizamos el acondicionamiento previo del biogás para pasar a carbón activado. Y ya de aquí se dirige directamente con la energía necesaria a lo que es el gasómetro. El otro modelo es este, el modelo de alta presión de 100 milibares, que es cuando el sistema de limpieza se pone después del gasómetro y se pone después del gasómetro y, es decir, se pone… porque va a distribuir directamente ¿a quién? A motores. Al distribuir directamente a motores las presiones que se requieren. Por ejemplo, a la entrada puede ser de 20 milibares, pero a la salida puede estar entre 150 y 200 milibares, puesto que los motores tienen un tren de válvula que requieren estas presiones para manejarla. Un ejemplo es esta de Alcalá de Oeste, de la era también Alcalá Oeste del Grupo ACCIONA en Madrid. Esta tiene una capacidad de tratamiento de 340 metros cúbicos a la hora. Otro modelo es este, que es un modelo combinado donde aparece el sistema de desulfuración en línea y el sistema de limpieza también en línea, pero después del gasómetro. Estas son las características de esta tecnología que tenemos. Las plantas están optimizadas en cuanto a consumo de energía y reactivo. Reactivo me refiero al carbón activo, operación automática, reduce simultáneamente todos estos componentes, se diseñan para cada situación. Son sistemas compactos, espacios mínimos y facilidad de mantenimiento y reducción tanto de la humedad relativa como de la humedad absoluta. Y solo me queda hacerle una invitación a la quinta edición para aquellos que estén interesados en ver, actualizarse en el estado de lo que es el sistema de limpieza, compartir, charlar y darle soluciones a algunos problemas. Por mi parte es todo. Muchas gracias por la atención y espero que sirva tanto.